Buen día mi gente bella y buena, arriba corazones. ¿Cómo está esa fe, esa confianza, esa esperanza? Ese darle fuerza a lo que queremos, a lo que necesitamos. Yo creo que no es fácil, no es inmediato. Pero puede ser, puede ser. Y va a ser. Todos empujando ese piano en la misma dirección. Y yo creo que hasta el final, hasta el final, eso que queremos, eso que deseamos, eso que necesitamos, va a ser. Pongamos todas nuestras energías, todo nuestro corazón, nuestra mente, en función de eso, en función de que lo vamos a lograr. Y sí, sí lo vamos a lograr y será hasta el final.